Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Estamos aquí reunidos hoy para celebrar el matrimonio de Cristóbal Molina y María Rodinas Todos sabemos la importancia que tiene el matrimonio en la vida de dos personas que se aman Los lazos de unión entre ustedes deben ser siempre fuertes y duraderos Al hacer esta promesa, la relación entre ustedes se hará más fuerte y se incrementará el amor entre ambos El matrimonio es una manifestación pública de la promesa que se están haciendo hoy Es la unión entre dos personas que han decidido tener una vida juntos En las buenas y en las malas Para ustedes este matrimonio no es el inicio de una relación nueva Sino la confirmación de una relación entre dos personas que se aman El día de hoy, comparecen frente a mí para celebrar su matrimonio Y no teniendo yo conocimiento de que exista algún impedimento legal Que se oponga a la celebración de este, procedo a celebrarlo Por favor, tómense de la mano, véanse frente a frente y respondan si acepto Cristóbal, ¿aceptas a María como tu legítima esposa, tu compañera de vida y tu verdadero amor? ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempos de enfermedad o de salud En prosperidad o en adversidad y mantenerte fiel a ella mientras estén juntos? María, ¿aceptas a Cristóbal para que sea tu legítimo esposo, tu compañero de vida y tu verdadero amor? ¿Prometes amarlo, honrarlo, consolarlo, protegerlo en tiempos de enfermedad o de salud? ¿En prosperidad o en adversidad? ¿Y mantenerte fiel a él mientras estén juntos? ¿Hay anillos? Cristóbal, cuando agarres el anillo se lo vas a poner a María y vas a repetir después de mí María María Con este anillo Te ofrezco mi corazón y mi vida Pónselo Ahora dile palabras de tu corazón Lo que tú quieras decirle Porque si tú eres feliz, yo voy a ser feliz Y pues, mi anhelo es que Dios siempre esté ahí en nuestro hogar Te amo, te amo Con todo mi corazón Ok Ok, María Toma el anillo Y mientras se lo pones A Cristóbal, repite Después de mí Cristóbal Con este anillo Te ofrezco mi corazón y mi vida Ahora dile algo de tu corazón Cristóbal y María Ustedes han decidido seguir juntos en este camino de la vida No existe una prueba más grande de amor La decisión de estar juntos no se define en un solo momento Sino en incontables momentos especiales que desde hoy día van a compartir entre los dos Así que en virtud de la autoridad que me ha concedido el Estado de California Es mi privilegio declararlos esposo y esposa Pueden besar a la novia Aquí les presento a los esposos Cristóbal y María Mucho más que todas las barreras que oprimían Este es nuestro certificado de matrimonio Agradecemos a Berta Luz por habernos fundido en matrimonio este día Y agradecemos, dándole las gracias a Dios también No, definitivo, para nosotros es un gusto Estoy acá en Zamora Service en esta ocasión Y tuve el placer de casar a esta parejita Así que, ¿y tú? Estamos contentos, estamos felices Gracias Berta Luz por que nos cumplió el sueño Que Dios nos permitió en este momento, gracias Bien alegre porque mi mamá y mi papá se están casados Casados, casándose, por la gracia de Dios Porque Dios les ha dado un amor a ellos y a nosotros Nuestros hijos Tus padres y a los hijos Sí Hermanos Ok, ¿estás contento entonces de verlos? Sí, sí, estoy contento ¿Y tú cómo te sientes? Alegres Alegres, ya que mi papá y mi mamá ya se van a casar Ya que Dios hizo todo esto para que estuvieran así alegres ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Soy la honra a Dios y ese es mi anhelo Y luego pues mi esposa y nuestros hijos para que sea un Este todo pues completo digamos porque es haciendo Primero siéndole fiel a Dios entonces Y le soy fiel a mi esposa y Y pues a todos los hermanos en la iglesia de Dios la profecía pues les quiero decir que los amo Y eso es todo Bueno, quiero darle gracias a Dios por este momento El cual nuestro hermano Cristóbal y su amada esposa María Han hecho este acto de unirse en matrimonio Un acto sagrado que fue Dios quien lo designó desde tiempos antiguos Y realmente nos unimos a su felicidad Espero que así como este momento ustedes se aman Y puedo ver la sonrisa que hay en sus corazones Que esto perdure para siempre durante los años que Dios les dé de vida unidos en matrimonio Los felicito y adelante Y siempre estaremos orando por ustedes para que Dios los bendiga todos los días de su vida Amén Le doy gracias a Dios porque a pesar de todas las pruebas y luchas Pero Dios llegó el momento en que estamos juntos y pues la amo y estoy feliz con Dios por eso No tengo agradecimiento con Dios por todo lo que ha hecho con nuestro hogar Y pues estoy contento pues esas son mis palabras Pues agradecida con Dios por la oportunidad y pues por haber hecho realidad este sueño Que era un sueño Agradecida con los pastores porque ellos nos han estado apoyando desde antes con oraciones Y ahora aquí con nosotros presentes Les damos las gracias por el apoyo Y pues feliz, feliz de ya estar en nosotros Dios les bendiga ahora a los esposos Molina Yo también me siento feliz por verlos felices Porque su felicidad es nuestra felicidad Su bendición es nuestra bendición Y el deseo de nosotros es que ustedes estén juntos por siempre Como dice la Biblia hasta que la muerte los separe Y estamos para servirles Les amamos y me siento feliz por verlos casados Dios les bendiga Hoy doy gracias al Señor que mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!